Tanto tiempo, Gonzalo Mondilo, te saludas. Estimado Gonzalo, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Es verdad, tanto tiempo. Viste, creo que la última vez que nos vimos fue en el año 2016, si mal no recuerdo. Es probable, amigo, ya hemos recorrido un camino juntos. Tal cual. Bueno, te queríamos preguntar, en realidad, de varias cuestiones que tienen que ver, o que estén relacionadas con el turismo, obviamente, pero sobre este decreto que ha firmado el gobernador Arcioni, de destinar 100 millones de pesos a la construcción de... Corregime si me equivoco, porque se me fue el nombre. Ah, de la agencia de Chubut Turismo, ¿es así? Correcto. En realidad no es la construcción, sino el fondeo, digamos. El fondeo, sí, bueno. De recursos, porque específicamente la agencia de Chubut Turismo, la agencia de promoción, que vino junto con la ley de turismo que se sancionó el año pasado, que se promulgó este año, y trajo la herramienta, la ley, la agencia de promoción, que es un anhelo de más de 40 años del sector de la provincia, y esto nos va a permitir ser competitivos con los grandes destinos de la Argentina, que están siempre presentes con su comunicación, con su promoción y su difusión. Así que, bueno, definitivamente el desafío es nuevamente Chubut Existe, acá estamos presentes, y bueno, se nos abre un horizonte totalmente distinto. Bueno, ¿qué beneficios trae a partir de esto, de contar con ese fondo? ¿Qué es lo que ya se está pensando en las distintas partes? Bueno, fundamentalmente la agilidad en la ejecución de los programas de todo lo que es comunicación, ¿no? Imagínate que es un ente que no va a tener el centralismo burocrático, lo que significan el resto de las particiones, de las reparticiones, perdón, porque está compuesto público y privado, con lo cual la toma de decisiones en una acción puntual, digamos, por una coyuntura que hay que hacer una acción de comunicación, por la temporada que viene, por alguna venta especial que haga Chubut, bueno, esta agencia lo que tiene es esa agilidad para ejecutar esos programas, ¿no? Bueno, como lo tienen, digamos, vendría a ser un ente mixto como el que tiene en la ciudad de Puerto Madre, porque los fondos son públicos, por supuesto, lo tiene Río Negro, lo tiene Córdoba, lo tiene Mendoza, Misiones, Salta y Buenos Aires, o Ushuaia, o Carapate, que son, siempre lo definen como uno más loco de siempre, en la tele, por ejemplo, en la promoción de las redes, en la promoción de los diarios nacionales, bueno, pero justamente eso se llama dinero, se llama recursos, que antes el Ministerio propio de Turismo no estaba fundeado en ese sentido, así que, bueno, es una toma de decisión importante, es una política de Estado que va a trascender al gobernador actual y al ministro actual, así que el que viene, bueno, digamos, en el próximo gobierno va a tener una herramienta importante para continuar vendiendo el destino Chubut. Miguel, el que te conoce sabe que además de haber sido Ministro de Turismo, has apostado muy fuerte a este ámbito del turismo, sobre todo en la cordillera, ¿qué balance podés hacer de este 2022 en esta recuperación luego de la pandemia, de lo que significó estos dos años prácticamente de poco movimiento? ¿Cómo ves este año 2022? ¿Y sobre todo en la cordillera que hubo muchísima nieve, con lo que eso significa? Bueno, podemos hacer un balance en estos últimos dos años, desde que se dio la posibilidad de volver a trabajar, en la cordillera que estuvimos en estos meses parados, que fue una catástrofe para la actividad. Es una recuperación lenta, segura, firme, y bueno, a pesar de esta situación, la industria, el sector tiene mucha resiliencia, en Chubut sobre todo, le metemos mucha energía y ya está de pie con todos los servicios y sus galas. Por esto a lo que es la temporada estival, la temporada invernal fue positiva, en estos días vamos a tener los números, pero todavía indica obviamente que sí estamos arriba del 100% de lo que fue el año pasado, pero volver a los niveles pre-pandemia, todavía creo que nos falta una temporada más. Pero bueno, ese es el camino y bueno, para ti de esta decisión, hoy la agencia de Chubut Turismo tiene el desafío y la responsabilidad es conseguir un consejero que eso redunda en mayores ingresos para Chubut y un beneficio para toda la ciudadanía. ¿Cómo se está trabajando entre la Cámara de Turismo y este ministro Leo Gaffet o el ministerio en general? Bueno, ya como se estableció una política de Estado, Gonzalo, ya estamos totalmente integrados, somos una sola cosa, tenemos un solo rumbo, el trabajo es dinámico, es de mucho profesionalismo, así que prácticamente la toma de decisiones es en conjunto, estamos muy involucrados, con mucho compromiso, los colegas de las instituciones de Madrid, de Comodoro Arabia, del Valle Inferior, de la Comarca de Los Andesos, 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 estamos todos muy involucrados en un trabajo en conjunto, entendemos que no hay ninguna chance de desarrollar los futuros si no estamos juntos. ¿Cuáles son los objetivos ya planteados y que se han empezado a hacer en materia turística en la provincia en general? Bueno, están las acciones propias del Ministerio de Turismo que tienen que ver con velar, digamos, y cuidar los recursos que tienen que ver las áreas protegidas y desarrollar todo lo que es capacitación, el profesionalismo propio, la fiscalización, la auditoría, la reglamentación de toda la actividad y la agencia en forma conjunta entre el Estado Público y el sector privado, como te decía, tenemos el desafío de planificar el 2023 con un calendario ya fijo, anual, y la primera acción fuerte que vamos a realizar ahora que tiene que ver con una coyuntura, no obedece a una planificación, digamos, porque estábamos en un proceso, pero sí vamos a hacer algunas acciones de impacto, por ejemplo, bueno, hemos colaborado en la difusión, hoy en FIT está presente la Torchita en un trabajo conjunto de Río Negro, Chubut, hizo un gran esfuerzo de llevar el aerolocomotor, el vagón, está en marcha, inclusive hoy, va a ser, es la atracción de las ferias, y bueno, esas acciones, nosotros las queremos tener planificadas, esto salió por coyuntura en definitiva, pero tenemos planificadas en el calendario, digamos, la de que viene, tanto local, regional, nacional e internacional, ¿no? O sea, somos, tuvimos parte de un contexto global que debemos estar presentes, donde están los grandes centros emisivos y estar activamente con una fuerza atractiva y ser competitivos. ¿Cómo está la relación Cámara-Estado y sector privado? Absolutamente dinámica, de mucho respeto, de mucho trabajo en conjunto, y el dinámico que hoy estamos llevando adelante, la verdad que no queda más que agradecer, primero, a los colegas que tienen el capital de Río con esta actividad, segundo, al gobierno actual, los actores que han estado involucrados, que esto suceda, la meseta del legislativo, a través del vicegobernador, Xenia Gabela, que estuvo al frente de la Comisión de Turismo, para que la ley se pueda llevar adelante, el resto de los bloques de distintos partidos políticos, obviamente el ministerio, el recurso técnico, y obviamente el gran protagonista, el sector privado, porque se dedica tiempo, esfuerzo, y es inversión de dinero, que es, digamos, la mayoría de todos, en realidad, en la actividad privada, en la diligencia, trabajamos, digamos, a destajo y a donar, así que en ese sentido, creo que definitivamente Chubutá ha superado ese revanchismo regional que tenía a veces Costa Cordillera, o Golfo con la Costa, absolutamente quedó en el pasado. Miguel, el que te conoce, sabe que sos una persona de ir siempre por más, estás pensando, ahí te traslado netamente a lo personal, por poner un título, ¿qué estás pensando para lo que viene desde tu persona? No, desde lo personal, creo que seguir en esta línea de trabajo, digamos, la satisfacción más importante en lo personal es el reconocimiento de tus pares, ¿no? Vos sabés que me dijiste, lo dijiste hace un ratito, también en su momento trabajé en el equipo, me dijo, adelante, gobernador Las Neves en su momento, en el turismo, también el presupuesto es una satisfacción, pero la satisfacción va grande al reconocimiento de tus pares y trabajar con un pensamiento de conjunto. Después, el camino hacia adelante, si es cierto, uno es inquieto y siempre estamos haciendo cosas, así que lo más importante es que nos divertimos en este camino, construimos y dejamos una huella, ¿no? ¿Ya estás trabajando en alguna propuesta política dentro de lo que es el turismo en general o seguís trabajando? Porque entiendo, uno entiende de que has hecho o has instalado cosas a lo largo de tu camino dentro de la actividad. Sí, la verdad que, digamos, hoy estamos ocupando el cargo del presidente de la Cámara de Turismo de la provincia que tenemos la gran responsabilidad de representar a todos los colegas que tienen capital de riesgo en esta economía, en la provincia. Este transitar también nos llevó, en este momento también está ocupando la Secretaría de la Federación Nacional de FEDECATUR que la componen las 24 cámaras de turismo de todo el país y por esa acción también que llevamos adelante en FEDECATUR soy titular en la Cámara de Argentina de Turismo a nivel nacional así que estamos en el directorio con lo cual como verás estamos presentes en cada ámbito de política sectorial que es lo que hemos encontrado realmente el dinamismo y se pueden transformar cosas a partir no siempre de estar presentes en lo político en lo público. La última, Miguel, ¿cómo ves a tu querido Lago Puelo hoy? Bueno, mi querido Lago Puelo ha venido pasando por un proceso complicado, difícil con no solamente pandemia, con su altura hemos tenido la desgracia de los incendios eso obviamente más allá de los asientos y desasciertos del gobierno local sin ninguna duda que eso te saca de esquema de cualquier planificación posible es muy difícil de llevar adelante. Eso sumado obviamente a la consultora de la política económica y social que venimos viviendo que no le alcanza a nadie imagínate que la ejecución de cualquier programa hoy estamos hablando de números monstruosos así que bueno, tenemos fe que para esta temporada estival hay un compromiso del intendente Augusto Sánchez le van a poner absolutamente toda toda la energía para poner a Lago Pueblo como se lo merece como siempre todo el mundo lo ha visto hoy estamos un poquito desplorijos pero comprometidos por el menor del gobierno municipal y digamos las reporniciones que tienen a cargo el mejoramiento de las rutas la infraestructura de energía Lago Pueblo creo sinceramente que va a estar listo en el mes de diciembre con todas sus ganas ojalá sea así porque yo recién lo dije y siempre lo manifiesto es mi lugar a ir de viejo ¿no? es decir ir hasta allá y quedarme tranquilo en paz una vez jubilado así que nada Miguel te queremos agradecer muchísimo este contacto ojalá que no sea el último y cualquier cosa tenés los micrófonos abiertos del resto es billutería para lo que quieras comunicar desde la presidencia de la cámara o desde la figura de Miguel Sosa así que te agradecemos mucho y ojalá que nos veamos pronto bueno muchísimas gracias Gonza un placer enorme estar en contacto contigo a disposición y bueno vamos a divertirnos y esperemos hacer los menos deberes de acá hacia adelante en nuestro querido Lago Pueblo para poder ser recibido y que te quedes a pasar tu último muchísimas gracias gracias Miguel la palabra entonces de Miguel Sosa presidente de la cámara de turismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!